¡Burro! Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Uy de mañana, bien tempranito Voy a Belén montado en mi burrito Yo voy cantando y el burro hablando Cállate burro que me estoy desesperando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Mi largo viaje se complicó Porque de pronto mi burro se cansó Sin caminar y el sol hablando Cállate burro que me estoy desesperando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tu, 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 tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuquita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tu, tu, tuqui, 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 tuqui Toqui, toqui, tuquita Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabañero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Crucé desiertos y hasta sabanas, el burro haciendo lo que le daba la gana Casi llegando y él hablando, cállate burro que me estoy desesperando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 t הנda Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito saballero hay camino de Belén Con mi burrito caballero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén